El lago de Atitlán es uno de los tesoros naturales de Guatemala. El escritor británico Aldous Huxley lo describió como uno de los lagos más bellos del mundo. Pero el paraíso está en riesgo. Con el ingreso de aguas residuales, la calidad del agua ha empeorado. Y la basura muchas veces no termina en el vertedero, sino en el mismo lago. Por ello, las autoridades de San Pedro, La Laguna, un pueblo en la orilla del lago, han prohibido el uso de pajillas, duroport y bolsas de plástico en el municipio. El alcalde, Mauricio Méndez, defiende la drástica medida. Son tres productos, tal vez que no significan mucho, pero cuando comenzamos a ver los ríos, los lagos contaminados con estos productos, nos damos cuenta que son una clave muy importante para hacer el cambio en este planeta. Para lograr este cambio, lo más importante es cambiar la mentalidad de la gente. Una lucha difícil para el alcalde. Su despacho está a pocos metros del mercado, donde se busca sustituir las bolsas de plástico por empaques más naturales. Sin embargo, algunos clientes todavía no apoyan la iniciativa. El pollo está mojado y cuando lo ponen en su delantal o en su canasta, el agua camina y se moja el delantal. Entonces, ellos dicen que no, que necesitamos todavía las bolsas. No obstante, la estrategia del alcalde rinde frutos, ya que son cada vez más los vendedores que utilizan materiales tradicionales como las hojas de mashán, la típica hoja para envolver tamales. Otro desafío ha sido la postura de la Comisión de Plásticos en Guatemala, la Asociación de Exportadores de Productos de Plástico. Su presidente está convencido de las bondades de este material. Tiene enormes ventajas. Yo te diría que es uno de los materiales más nobles que ha inventado el ser humano. La Comisión de Plásticos presentó un recurso de inconstitucionalidad cuando el pueblo aprobó sus nuevas medidas. La justicia denegó el recurso y el proyecto del alcalde sigue adelante. El municipio cuenta con un sistema de reciclaje poco común en un país como Guatemala. En su casa, cada familia separa la basura. Después, en la planta de tratamiento, materiales como el papel o el plástico se venden a empresas de reciclaje y la basura orgánica se convierte en abono. El alcalde tiene una visión a largo plazo. Siempre traemos el pensamiento de revolución, pero la revolución no es armas, es hacer cambios estructurales en la vida de cada uno de nosotros. A Graciela Batz, dueña de una panadería, estos cambios le traen recuerdos de su infancia. Yo cuando era niña, la gente llevaba su servilleta para ir a comprar pan. Algunos clientes han retomado esta tradición. Para los demás, la panadería tiene bolsas de papel, tan artesanal como el pan que produce. Ahorita tenemos todavía oportunidad de salvar nuestro lago. Con un alcalde innovador y un pueblo creativo, todavía hay esperanza de que el lago siga siendo el tesoro natural que fue durante tantos años.